Bueno, señor Cepillovsky, muchísimas gracias por haberme invitado a este maravilloso sado. A la hora de tomar una sentencia, créame que lo voy a tener en cuenta, ¿ah? Ah, pero no se preocupe, acá sabemos que no hay favoritismo y esto es totalmente informal. Y bueno, yo honestamente espero que de todo esto que está saliendo ahora surja una relación, digamos, fructífera. ¿Entiendes? Fructífera, porque usted es una banana, ¿entiendes? No me causa gracia. Eh, bueno, este... Eh, yo, eh... ¡Sea más pillo! ¡Qué gracioso que es usted, como siempre, señor juez! Muchísimas gracias. Bueno, permítame, le voy a presentar a mi familia. Bueno, acá está el sargento Fainá, que creo que usted ya lo conoce. Buenas tardes. ¡Ey, sargento Fainá! No esperaba encontrarlo acá. ¿Cómo anda, juez banana? Yo tampoco. ¿Qué le cuenta la vida? Un gusto verlo, un gusto verlo. ¿Hacemos el baile, el baile del juzgado? El baile del juzgado, hagámoslo. ¿A la cuenta de tres? Tres, dos, uno... El baile del juzgado, el baile del juzgado, la ley hará lo que siempre le convendrá. El baile del juzgado, el baile del juzgado, la ley corrupta siempre será. Bueno, 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 ya se entendió. Se entendió. Se entendió, comisario. No, 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 no. Casi, cerrá el horto, primo. Cerrá el horto, primo, que si no fuese por mí estaría todavía preso. ¿Escuchaste, pelotudo? Ay, Dios mío. Juez banana, juez banana, no sé si usted... Juez banana, déjeme introducirle a mi esposa, señor y mujer, la Sisi. Hola, ¿cómo le va? Hola, querido, ¿cómo estás, querido? Muy bien, muy bien, señor banana, un gusto. Uy, debe estar lleno de potasio usted, querido. Sabía que usted evita los calambres. Es muy bueno eso. Vos sabés que cuando yo era joven, iba a correr y siempre me comía una banana para evitar el calambre. Bueno, sí, sí, bueno, sí, sí, nadie va a comer ninguna banana. Me cae bien este muchacho, ¿eh? Sí, sí, es un muy buen hombre, un gusto, un gusto. Qué lindo, jovencito. Hoy, 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 curiosamente cumplimos 10 años de casado, sí, sí, 10 años. ¿Qué 10 años de casado? 10 años de incesto, manga, hijo de puta. ¿Usted no tiene filtro, señor Cepilloski? ¿Y cuál es el problema? Para el amor, para el amor. Pero si estamos en el medio de la isla, ¿no hay un estrado, señor juez? No hay un estrado, señor Cepilloski. ¿Al estrado, señor Cepilloski? Pero la re puta madre. ¿Dónde su madre? Estos hijos de puta que no se cojan entre hermanos, boludo. Yo no entiendo nada. Encima me manda al estrado. ¿Cómo, mierda? No sé, pero me mandó al estrado. La puta madre que los parió todo por ir a ver a la KD. Déjeme aclararle un poco las cosas, señor juez. La Sisi es mi esposa y señora más hace 10 años. Pero se dio la casualidad de que justo su mamá y mi mamá y su papá y mi papá me tuvieron a mí y lo tuvieron a ella. Y eso hace la casualidad de que para ciertas culturas seamos hermanos. Pero como usted sabe, como dice elicio, para el amor no hay edad, ni sangre, ni leyes, ¿o no? Lógico, si yo también me c***o a mi hermana. Usted sí que sabe, juez banana. No, usted sí que sabe. 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 Sí, usted no que sabe. Usted sí que sabe. Usted sí que sabre. Usted sí que sarne. Usted no que no sabe. Usted sí que sabe. No, no, usted sabe. No, usted sabe Ah, muy graciosos, ustedes sí que saben, ¿eh? No, usted no sabe nada Vos, primo, definitivamente No sabés Bueno, este, venga, señor juez Que le quiero presentar al resto de mi familia Porque no se termina acá Bueno, vamos, sí, sí Vayamos Vamos a coger por ahí Me agrada Coger con buena energía Dale Dale, querido Deposítamelo en la espalda, depositame Dejá fluir las malas energías, dale Que esa mala energía A mí me potencia, querido, dale Largalo Largalo Sí, querido Yo también Y bueno, después están mis sobrinos Aquellas bellas criaturas que ves por allá Son la luz de mis ojos Y bueno, ellos son la nueva generación Este, la que me va a pagar a mí la jubilación, ¿sabe? Usted sí que sabe, ¿no? A ver, los voy a llamar para que los conozca Vengan para acá, intento de aborto, hijo de puta Vamos, vengan para acá, pendejos quilomberos Dejen de cogerse a los patos No, no, ¿por qué sexualizás a los patos? No, no, yo no Guardate los comentarios de feministe Poronga No, no, no Son re machinulo Bueno, sí, ya sé que soy así Pero me chupan huevos ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Benjamín? ¿Todo bien? Hola, hola Tío, no, no ¿Cómo estás? Bueno, al verde le falla un poco el dialecto Y nada, tiene convulsiones a veces Pero bueno, ellos son ¿Estás diciendo que mi hermano no tiene derechos? No, a ver, ¿en qué parte de mi dialecto dije derechos? Pedazo de rosa de mierda ¿Qué color de mierda que tenés? ¿Las mujeres no tienen un derecho? No, no dije nada de las mujeres Pero vos en particular no tenés ni derecho ni a abrir la boca, pelotuda ¡Sexualicé mi color! Pero si el rosa es puramente y absolutamente y exclusivamente y puramente de mujer ¡Es una mierda! No tenés sentimientos, no, no Bueno, sí, todo el mundo dice eso Pero sabés que viniendo de vos, no me chupan huevos Bueno, de la más mogólica al más mogólico Les presento a Ludmila y a Benjamín ¡No, no, 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 no! Ningún mogólico ni mogólica, les mogólico Sí, lo único que tenemos en común con Ludmila acá es que la tendría que haber abortado Mientras sea legal, seguro y gratuito, no me importa que me aborten Es una boluda Bueno, estos son mis sobrinos ¡Ultralor! 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 ¿Un tralor? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Un tralor? ¡Ultralor! Tranquilo ahí en el agua porque seguro que te escucha Nadar, 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 sí, sí, nadar, nadar No, está, bueno Esos son mis maravillosos sobrinos ¿No ves que no sabe nadar, Benjamín? ¿Benjamín? ¿Pero cómo no vas a ver nadar si es hombre? Estuvo muy buena esa, sí, sí, muy buena, la verdad Te felicito Ay, siempre brillás vos, querido Esa hermosa que tenés Sí, callate la boca, prostituta Yo también Pero qué hambre calambre, che Cómo picó el bagre Un ratito más y me voy a terminar comiendo un pato A la naranja Usted me entiende, jueves, ¿no? Sí, cómo no, una gana de comer un pato Ondancierri Una gana de comer un pato Lucas Una gana de comerme un pato Donald Una gana de comerme un pato Viñazú Sí, una gana De comer un pato con Pepe Argento Por favor, ubíquese Porque si no le revoco su título Bueno, che, a todo esto ¿Dónde están los pibes? ¿Dónde están los críos? ¿Los accidentes? ¿Dónde están? ¿Los estaban jugando por acá? ¿No lo vi más? Sí, no pasa nada De estar por ahí jugando ¿Viste cómo lo son los chicos Que juegan y juegan y revolotean Por toda... Pero usted me está cargando, señor Cepilloski Si usted lo mandó al agua No, yo lo mandé al agua Si los pibes no saben nadar ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Pero si... Se fueron... Se fueron... Se fueron No, yo no los mandé a ningún lado Pero no, no, sos pelotudo Pero tranquilo Tranquilo, querido, tranquilo Si los pibes Los pibes están nadando Ahora van a aprender Si van a estar ahí La señora ganaya Les va a dar la energía suficiente Para que ellos puedan Aprender a nadar Y sobrevivir Dejálos que están Argando energía en el agua El agua, el líquido Les va a dar fuerza y vitalidad Sí, totalmente Por primera vez en la historia La hippie tiene razón Pero si serán pelotudos Se nos van a dar los pibes Se nos van a dar los pibes ¡Pará! 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 Tranquilo Bueno Bueno, se me fue para el otro lado El señor ¿Vos te dicen que se pichó Que pelotudo? ¿Cómo lo va a mandar al agua Si no sabe nadar? Pero, señor Cálmese, querido Jovencito No, no, no Pero el señor Se pichó que se está buscando Más sentencia De la que ya tiene Hombre, primero Primero, primero, primero Primero, primero Él puede nadar Porque es hombre Y a mí no me puede Condenar por sentencia Porque yo no lo mandé al agua Yo le dije que se fuera a nadar Pero tranquilo Los pibes se fueron Al agua Pato ¿Entendieron? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Siento que chistosos que sos Como siempre Muy bueno, ir adelante Callate, prostituta Ay, yo también, querido Bueno, chicos Yo me despido Me voy a ir a meditar Para traerles buenas energías A mi familia Y que no terminen ahogados Así no quedo triste Ni sola Ni viuda Como lo es el nono Me despido, chicos Saludos Sí, chao, hippie Andá a chuparte una p***a Bueno, y ahí está mi perro Juan Domingo Mi compañero de toda la vida Que está molestando a los patos Juan Domingo, pará Pará, perrito Tranquilo Pará, no molestés a los patitos Que son peronistas Con P, Perón Perón, la p***a madre Pato, pato, pato Pato, pato Por favor, déjeme 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 con los perros, por favor Bájeme, bájeme Vengan acá, vengan acá Bájeme, por favor Patito Juan Domingo Noche de los lápices Con esa palabra Se quedan todos quietos Todos quietos se quedan Y bueno, la palabra clave Para hacerlo desaparecer Es Falcon Verde Mirá Juan Domingo Juan Domingo Falcon Verde Falcon Verde Falcon Verde Falcon Verde Jaja, viste Y bueno, después está Mi sobrino Paco Que está por allá No te lo quería presentar Pero bueno Él es el hijo Del primer matrimonio Que tuvo el comisario Fainá Así que Nada, vení que te lo presento ¿Qué estás haciendo, Paquito? ¿Estás contemplando Tu vacío existencial Una vez más En este muelle? ¿Qué onda, rey? Escuchame Vos tenés Porque a salida Un par de brillos Tengo un nevado Para quemar Te va a dejar re loco Sí, 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 sí Paquito Sí, sí Pasa Pasa que Es un drogadicto Y cuando el papá No, no, no Este, sale medio desviado Estás equivocado Un nevadicto No le hace mal a nadie ¿O no, banana? Y si no tenés líos Bonk Sirve igual No sé ¿Qué preferís? Che, ¿te la puedo chupar Por un poquito de crack? Sí, sí, Paco Después Después arreglamos Y yo Yo te paso Este Mentira En realidad Este Que ironía, ¿no? Le pusieron Paco Por el perfume Y terminó siendo Un paquero de mierda Pero bueno Un personaje El Paquito Che, pato Te ofrezco Una feta de pan Por un poquito de droga ¿Querés? No, no, no Todavía no Dame la droga Y después te doy la feta ¡No! Bueno La palmó Paquito Pero bueno Al menos Nos hizo un favor Y dejó este país Con un falopero menos Así que nada Siempre hay que ver El lado positivo De las cosas A mí que me dicen Que soy todo negativo Nah Yo soy positivo A veces A veces A veces A veces Eso me da pie Para cantar una canción Que se llama A veces A veces A veces Jano A veces No A veces Duermo A veces No No siempre vuelo Ni llego Ni llego primero Ni llego primero Ni llego primero Ni llego primero Y nunca toco Y la balanza Cuando dije celular Está conectada Pero no podemos seguir pagando La luz Como para que siga conectada Entonces Seguramente la desconectemos Así que Espero que no me lo vuelva a cruzar Pelotudo A veces Tengo A veces No Soy sobre todo Un soñador De lo vivido Estoy convencido Que de lo bueno No siempre aprendí Pero esta noche Me quedo con vos Puede ser Que esta vez Mi destino Le gane a mis cartas Y la balanza Me canso Y ahí gano yo Y mi confianza I'm home Yeah